Y ahora si, es momento de presentar a Marín Rosas Con cariño, con amor para la gente de Colgemarca Sonidos Ceros, Perú Y eso dice, y eso suena Hola Definitivamente, señores En este año, 2014 Síguete un cuarto Marín Rosas Para este mundo maravilloso Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Colgemarca, buenos días ¿Todavía salen los varones o no? Feliz día mamá Mamá trabajadora No hay que festejar a los grandes ¿Dónde están los chaleros de la noche? Los cervecinos a ver Arriba las botellitas, arriba, arriba, arriba Me logras inmenso a todas las minas marecitas En este día, muy especial Segundo domingo de mayo Vamos a cantar todos Espejítome, espejito Espejítome, mentiroso Cuando me miro, yo veo Tu rostro muy sorprendente Tu rostro muy sorprendente Aparenta tu alegría Rijiendo 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 mi buena suerte Triste paso mis días Triste paso yo mis días Triste muy triste sin tu amor Triste muy triste sin tu amor Nos vemos bailando, bailando, bailando Arriba Colquemarca Gracias a mi amigo Mario Arias ¿Y dónde está la gente más alegre? De Colquemarca Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y esa vueltita Una cajita más y no me molesto Y otra vueltita Y ahora Para ti, Marín Rosada Espejito me metí razón Espejito me metí razón Cuando me pido yo veo Rostra muy sababriente Rostra muy sababriente Aparentando a la alegría Siguiendo mi buena suerte Diste paso yo, policía Diste muy triste sin tu amor Diste muy triste sin tu amor Para Walter Zúriga Para Mari Saludos dice para Darío Cusi Para Mocho Te quiero a Mari Rosas Diste Y donde está la gente más alegre A ver con que marca Diste y las palmas arriba Eh, eh, las palmas arriba Eh, eh, las palmas arriba Eh, eh, las palmas arriba ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Mira Mendoza! Parece que ya se lanzaron Se lanzaron ¿Qué va a hacer? ¡Con que marca! Este dolor que yo siento Está cantando mi vida ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete!